cuando como es que son las ambulancias porque ahora el negocio más lucrativo que hay es tener ambulancia o cálculo te digo que estos teléfonos no dan para eso pero lo que si yo quiero lo que yo sí quiero hacer mención es lo siguiente señores si nosotros calculamos esta cantidad de dinero el cual es simplemente por el alquiler de tres meses estamos en el aire ay 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 y cuando como es que son las ambulancias porque ahora el negocio más lucrativo que hay es tener ambulancia es el negocio que está llevando a cabo el general es ese negocio que tiene generados y pero yo vi ven acá dime algo porque tú sabes uno ignorante uno no tiene mucho conocimiento pero yo vi en las redes que dice doscientos cincuenta y pico de pesos no doscientos cuadernos doscientos cuarenta y dos millones eso como millones como billones oye doscientos cuarenta y dos millones ciento noventa y cinco mil pesos avísenme cuando cuando vaya a empezar el programa ya estamos en el aire no se puede contar eso señor director porque usted no tenía que decir que estamos en el aire Y uno hablando aquí de ese dinero Y de esos millones ¡Ay, suéname la ambulancia! ¡Llámamela! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Llámamela! Juan, tú me estás diciendo a mí Que El general Es de coger Es de coger Es generalmente Pero no me digas que será uno Que tú el mundo lo quieres Todos los gobiernos que han pasado ahí lo quieren mucho Sí, pero no es que él tenga Yo digo que Yo no creo que el general Méndez se haya metido Se haya metido en él Porque el general Méndez Para mí que lo que sirvió fue de portavoz De lo que fue Esta, la aprobación De un contrato Al gobierno Por 242 millones 195 mil ¿Tú sabes por qué le pasa eso a él? ¿Tú sabes por qué le pasa? Por involucrarse en este gobierno Todas las personas serias Que se involucran en este gobierno Terminan de... Entonces los dueños de toda esa ambulancia Son de este gobierno No sé Lo que yo sé Es que toda Persona seria Que se asocia a este gobierno Termina mal Y eso le pasó Porque este señor Si de verdad Todo el mundo Cree En su transparencia De forma que se maneja De hecho El año pasado Creo que este mismo año Él dijo que estaba en olla Que él no tenía nada Que él le iba a pedir Al presidente Que le... Un soldito Que había rechazado Él había rechazado Ese soldito Y le iba a decir Que por favor Que se lo dieran Porque tenía como un liito En el banco Es serio Es serio Y... Bueno Pero está en cuestión Ahora mismo No Ahora está en cuestión Ahora mismo Yo espero Yo espero Que él pueda salir de esto Porque Todavía Todavía aún Este servidor Todavía confía en él Y yo espero Que él Pueda salir de esto Y explicarle al pueblo Realmente Que fue lo que pasó Con esa denuncia Que han hecho Donde él se ve involucrado Por un alquiler Por un alquiler De una ambulancia Oye cuántas Estamos hablando De doscientos y pico De millones Mira Para Para decirlo Precisamente Los cálculos Este contrato Fue aprobado Al gobierno Por doscientos cuarenta y dos millones Ciento noventa y cinco Ciento noventa y cinco mil pesos Por el alquiler De ciento cuarenta y tres ambulancias Pero el problema no es eso ¿Quién es pobre entonces? El problema no es ese ¡Es que eso es por tres meses! Cálculame Entonces ¿Cómo salen las ambulancias ahí? Adiós Da El teléfono tuyo da Yo creo que no Porque Este no es iPhone Pero Lo que yo quiero Mira Cuántas ambulancias Ciento Cuarenta y tres Ambulancias Entre Doscientos cuarenta y dos millones Doscientos cuarenta y dos millones Ciento noventa y cinco mil pesos Ciento Noventa y cinco mil Doscientos cuarenta y dos Ciento noventa y cinco mil A cincuenta y nueve No No A cincuenta y nueve millones ¿Cómo? No Multiplica cincuenta y nueve Por Ciento cuarenta y tres A ver qué te da Cincuenta y nueve Por Ciento cuarenta y tres Ciento cuarenta y tres Es igual No, no, no Eso calculó Te digo que estos teléfonos No dan para eso No, no, es que no dan No, el teléfono mío No Pero lo que sí yo quiero Lo que yo sí quiero Hacer mención es Lo siguiente Señores Si nosotros Calculamos Esta cantidad De dinero El cual Es simplemente por el alquiler de tres meses Yo te voy a decir algo ¿Cuánto vale una ambulancia con lo básico? Por ejemplo Estamos hablando Una ambulancia Con una Ahora sí Un vehículo Ahora sí te lo tengo Salen a un millón seiscientos noventa y tres mil Seiscientos setenta y uno Entonces Guárdame esa cifra ahí Vamos a llegar a fondo Ahora sí la tengo Ahora vamos a llegar a fondo Si Estamos hablando Que esto es por tres meses Esta suma Donde Haciendo indagaciones Pudimos Investigar Que hay dos tipos de ambulancia Está La ambulancia Básica Que es la que Para dar los primeros auxilios Y está Las ambulancias De avanzada Que ya tienen equipos De respiración De reanimación Y un sinnúmero de asuntos ¿Qué pasa? Una ambulancia Básica Oxila En cerca De un millón y pico Una ambulancia Básica Para dar los primeros auxilios Reanimar Y poder Trasladar Rápidamente Al hospital O al centro Médico Más cercano Más cercano Una ambulancia De avanzada Que tienen los equipos Tanque El asunto de reanimación Todos esos equipos Avanzados Osila En tres millones de pesos Con todos los equipos Y yo me pregunto No es más Fácil Invertir Estos Doscientos cuarenta y dos Millones Y pico de pesos Y comprar Una flotilla De ambulancias Básicas Y otra cantidad De flotilla De ambulancias De avanzada Que se puedan poner En sitios estratégicos Por ejemplo Vamos a mandar Para Por asunto De demarcación Para Santiago Dos ambulancias De avanzada Con todos los equipos Full Y vamos a mandar Cinco De ambulancias Básicas Señores Es que por más Que Juan Manuel Méndez García Haya dicho En los medios Lo siguiente Que todas sus unidades De ambulancias Y de respuesta inmediata URIS Están siendo reforzadas Con equipos médicos Y los medicamentos Necesarios Para responder De manera oportuna Al incremento De la semelhancia De salud Señores Como No sale más barato Invertir Que alquilar Esto es algo Esto es algo Insólito Viejo A veces me parece Como que tú eres Una persona inocente Ahora De quienes son Esa compañía De ambulancias Quien es El propietario Quien están beneficiando O quien no sea Los dueños De esta ambulancia Pero si compran Las ambulancias Compradas Y el Estado La compra ¿Tú crees Que hay algún beneficio? Puede haber Puede haber Una pajita En la comisión Puede haber Una pajita Pero no es lo mismo No es lo mismo Cuando tú me estás diciendo En alquiler Si tú te iba a ganar Una pajita A la compra De estas ambulancias Entonces ¿Cuánto tú te ganarías En vez de comprarla Alquilándola? ¿Cuánto tú te ganarías? Y la ambulancia Pero tú me estás diciendo A un millón Seiscientos mil Un millón y pico Un millón Seiscientos mil Eso es algo insólito ¿No entiendes? Ahora Me voy más lejos Porque tú eres abogado No se supone Que dentro De la transparencia Se supone Que dentro De la transparencia Que debe existir Administrativamente En el Estado Al momento De llegar A aprobar Este contrato Y de solicitar Estos servicios No deben Hacerse mediante Una licitación ¿Es lo debido? ¿Y quiénes? ¿Está la ley 340? Yo quiero que a mí me digan ¿Es la ley de compras Y contrataciones? Entonces yo me pregunto ¿Dónde publicaron A todas Haciendo un llamado Una invitación A todos los Propietarios De ambulancias Que en fecha tal Se iba a hacer Una licitación Para aquellos Que tuvieran ambulancias En perfectas condiciones Que pudieran Brindar estos servicios Y que dieran Los mejores precios Fueran Los agraciados De poder Echarse Ese Saquito De cuarto Entre los hombros O sea Mediante Esta Abominable Información Se están Violando Incluso Las leyes Que contemplan El asunto La ley 340 La ley 340 Sobre compras Y contrataciones A la República Dominicana Eso no Ahí no hubo Licitación Entonces Yo entiendo Que detrás De estas Negociaciones Hay un lado Oscuro No oscuro No oscuro Es un lado de dinero Lo que hay No oscuro Oscuro Para que no Hay mucho dinero Imagínate 242 millones Imagínate tú Que con Que se yo Algunos 50 millones Se resuelve El problema Ponle 100 Pueden quedar 140 millones Ah pero Eso quizá Lo van a usar Eso es una estrategia Para usarlo Ahora Ahora En la campaña No yo no sé Eso lo dijiste tú No no yo te estoy preguntando Si es para usarlo En la campaña Porque realmente Este gobierno Son muchas Las denuncias Que se han llevado A cabo Donde El gobierno Está usando Los recursos Del estado Para campaña De reelección Y esto es grave Porque Este gobierno Fue muy crítico De los gobiernos Pasados Cuando ellos Veían Que se estaban Usando mucha Publicidad Salían Al frente A divulgar Que el gobierno Estaba usando Los recursos Del estado Pero y ahora Señores Que tuve todos Los videos Ahí Usando el plan Social de la presidencia Usando los Comedores Económicos Y usando Toda la institución Del estado Que vengan En beneficio De la bendita Relección De una Relección Que si este Pueblo Es inteligente No va a pasar Para ningún lado Porque Para nadie Es un secreto Aquí Como están Los precios De la canata Familiar Como están Los combustibles Las instituciones Del estado Que han colapsado Todas Han desaparecido El mismo 911 Ese De la Que Que lo que más Usa es Ambulancia Eso Desapareció A los hospitales Eso es problema Lo que hay Y con los pocos Recursos Que quedan En los hospitales En los centros De salud Del país Entonces Se atienden Las parturientes Haitianas Y cuando Las dominicanas Van Ni siquiera Cama Hay para ellas No hay un espacio Para las dominicanas Porque están Ocupados Entonces Por las Nacionales Haitianas Mira El otro día Fui a visitar Una amiga Aquí en el seguro Social Y cuando Fui ahí Yo siempre He escuchado Que de 30 Hay 27 Pero yo no lo creía Joan Cuando voy a visitar Esta amiga Que se encontraba ahí En esta instalación Del seguro Social Solo ella Joan Estaba en la habitación Y habían Tres haitianas Y dominicanas Ella sola En la habitación Y era loca Por desmontarla De esa camilla Para montar Otra Haitiana Y no es que nosotros Estemos discriminando Y que no haya un espacio Pero Si estas Nacionales Haitianas Ilegales Están ocupando Nuestra cama Y que entonces Para las de nosotros No haya espacio Así no podemos Son 40 mil millones De pesos Que son asignados Al presupuesto De salud Y que he consumido Por esta gente